Importante, marcando al final, es verdad que la segunda parte ha sido un poco peor que lo que nos tenéis acostumbrados últimamente, pero al final tres puntos más. Sí, la verdad que esos tres puntos saben a gloria, era muy importante ganar hoy porque ahora vienen dos partidos muy difíciles y bueno, al final todos vamos a una y así ha sido el resultado de hoy. Todos los veis con la sensación un poco agridulce o el sabor amargo de la segunda parte, ¿era por quizá un poco la ansiedad de ganar para buscar el liderato cuanto antes y quedarse en esa posición? Bueno, a ver, el rival también juega, el reloj también sabía lo que venía, ha jugado muy bien al fútbol, sabía que cuando se encierra atrás es muy difícil jugar y bueno, al final nosotros tenemos que ir hasta el final, con la afición pues también hasta el final con nosotros y eso también es lo que nos anima a intentar llevarnos tres puntos como ha sido hoy. Ya sois líderes, ¿no tendrá más presión? No, para nada, nosotros vamos partido a partido, ahora vamos al siguiente partido, sabemos que allí es un partido muy difícil, luego viene otra vez el Cádiz que también va a ser otro partido difícil y por eso solo tenemos que pensar en el siguiente y sumar desde en tres, este es el camino, ir todos a una y pensar ya en el siguiente. Pero el líder es el rival en el que se fijan todos cuando llegan los partidos. Bueno, es verdad que todo el mundo se fija en el líder, es verdad que durante estos partidos todo el mundo está diciendo que el rayo juega muy bien, que el rayo va a ascender, bueno, nosotros tenemos que mirar ante nosotros, corregir nuestros errores y pensar ya en nosotros y en el siguiente partido. Alex, siempre hablamos del papel de la afición, ¿cómo se vive desde el campo cuando se escucha algún silbido que otro en algunas jugadas puntuales? Bueno, al final la afición tiene su opinión y nosotros hay que respetarla, pero está claro que nuestra afición cuando anima se nota mucho, que esté con nosotros es una pieza clave para nosotros y es verdad que tiene su opinión, pero nosotros tenemos que estar a muerte con ellos y ellos con nosotros. Alex, como dices, ahora vienen partidos muy complicados, ¿os pillan el mejor momento de la temporada? Sí, yo creo que está muy bien, es verdad que hay que corregir errores, pero estamos bien como Alona, es verdad que en todos los partidos hay que corregir errores, que hay mirar al rival, ver cómo le podemos hacer daño y estamos en una dinámica de que todo el equipo cuando pueda jugar cualquier jugador esté enchufado. Alex, para ascender hace falta jugar muy bien durante toda la temporada, pero a veces también un poco de suerte, quizá eso en partidos como hoy es lo que os puede dar ese puntito. Sí, al final es que hay que tener confianza hasta el último minuto, muchas veces a lo mejor no hemos tenido la suerte esa de poder llevarnos tres puntos, de haberte llevado con la sensación esa de no ganar el partido y bueno, yo creo que si todos estamos a una como estamos y yo creo que el partido de hoy ha sido fundamental para llevarnos tres puntos. Una segunda parte además que ya hemos dicho que no ha sido todo lo buena posible, pero ha llegado ese arreo final, ese gol anulado al final del balón que entra de Raúl, no es la primera vez que sucede y se ve el rayo como un equipo muy complicado de jugarle cuando se ha igualado el partido en los últimos minutos. Sí, como te he dicho, hay que confiar hasta el último minuto y la verdad que la afición pues yo para mí lo noto mucho y que es algo fundamental en este campo y para mí escuchar a la afición es como que estamos jugando con 12, ¿no? Y eso es fundamental para como al día de hoy ha sido llevando los tres puntos. Alex y tú en lo personal ahí con la banda para ti, ¿no? Sí, yo muy contento, la verdad que muy contento de que me dé libertad para subir, definitivamente pues me estoy adaptando bien, estoy bien adaptado y creo que es una posición que ya me ha adaptado. Estoy muy contento, la verdad que bueno, todo el mundo tiene que corregir errores de cualquier cosa y está claro que estoy muy muy contento. ¿Cómo has visto el gol anulado? Bueno, yo iba a entrar, me he hecho un poco el loco ahí en el segundo palo y es verdad que cuando entro no estoy en fuera de juego, pero cuando da Dulay el cabezazo yo la sensación es que estoy en fuera de juego. Es verdad que la inercia de querer meter el gol pues levanto un poco la pierna pero sabiendo que estoy en fuera de juego, entonces intento no darle pero estorbo al portero y al final es fuera de juego.